Hola gente YouTube, ya estamos en el bus, ahora nos vamos a ir directos a Tarrasa y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal se nos da el viaje y bueno, estoy aquí con estos suscriptores. Esa es una palabra, no hay nada que decir, no hay nada que decir, ya está todo dicho y bueno, qué pasa fe, un pikachu, un pikachu, un pikachu, un pikachu, un pokémon, ¿Cómo has avanzado? ¿Dónde hay algo que decir para el canal? ¿Qué ha sido suficientemente? Bueno, estamos aquí, al lado de la Real Casa de la Moneda. Va a ser un viaje largo, encima estamos muy juntos. Ya, la verdad. Uff, ya estoy sudando tío. A lo de son las luces, la cámara. No hay aire acondicionado, estamos que nos morimos, ¿sabes? Claro, vamos, y consate al lado. Y consate al lado, esto es un sufrimiento, es suficio, tío. Vamos, ¿cuántas? 5 minutos de viaje, o 2, 2, 2 minutos de viaje, ya estamos todos sudando, creo. No me gusta, hace un calorcito rico. Va a ser un viaje largo, y luego dice el baby que es el último superviviente. Pues creo que es el último superviviente. ¡Feliz Navidad! Es un pletito de olla. No hay nada más que yo, tiene miedo, claro. Vamos a ver. ¡No hay agua! ¡Vamos a ver, coño! ¡No hay agua! La música es la música, no sé cuánta batería vamos a necesitar para poner toda la música. Un saludo para alguna chica, alguna suscriptora, que es buena de igual pero Jordi, por favor, da lo mismo. Y bueno, estamos aquí, ya no sé por dónde estaremos, supongo que por Canadá. A tomar por culo a la derecha. A la derecha, de verdad, porque dirección... No, mira, Jesús es un hater, pero buena persona, yo le quiero. ¡Vamos! Ahora está muy... La tiemblo quedó muy bien. Un saludo a la derecha. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 nos llevan por culo a las dos de los segundos vecino vamos a verla estamos nerviosos que pasa? que pasa Martín? madre mía el baño en jabones nos han dejado jabones es lo que a mi me gusta nuestra suite aquí está guapa que cama te eliges Ricardo nada más es aventarnos a la puerta nada más cerca de la puerta tengo que huir de ahí de mi? de Giacome yo el sillóncito de este y ahora vamos a hacer una presentación de que vamos a hacer y que esas cosas nos vemos nos vemos y y y y y y y y